Muy buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes. La Mesa Redonda se honra hoy en honrar a uno de los, digamos los apóstoles, como le ha llamado Ignacio Ramonet, aquellos hombres los primeros que acompañaron a Fidel en el inicio de la Revolución Cubana. El que participó en más acciones importantes y trascendentes para la Revolución, lo ha dicho recientemente al otorgarle el título de héroe del trabajo de la República de Cuba, el compañero Raúl, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista. Por eso yo creo que es tan difícil hablar con el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, héroe de la República de Cuba, ya les decía también, héroe del trabajo. Difícil porque se niega a abrirse de manera, digamos, cotidiana o periódica a la prensa. Difícil el diálogo, tanto que algunos dijeron, ¿crees que lo vas a entrevistar? Lo dudo. Bueno, pues aquí está con nosotros y los invitamos a sumarse al diálogo con un hombre de la Revolución. Ramiro Valdés Menéndez, acompáñenos. Ramiro Valdés Menéndez, acompáñenos. Comandante, en primer lugar, gracias. Mucha gente me dijo, no vas a poder entrevistar a Ramiro, él no habla. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, estoy aquí cumpliendo una indicación que me dieron que no podía dejar de cumplir, que es acceder a esta entrevista. Qué bueno. ¿Y por qué no a la prenda? A ver, mira, Aileen, yo, en primer lugar, no me gusta hablar en primera persona. No me gusta ser protagónico de algo que, sencillamente, creo que todos hemos hecho de forma muy natural a partir de que el deber nos llamó. Y que, por tanto, si uno tiene conciencia de lo que tiene que hacer en la vida, sencillamente, frente a los desafíos que la vida nos pone, hay que dar el paso adelante. De la forma normal y natural, como deben ser todas las cosas en la vida. Yo soy, participo de la ideología, de luego, martiana, entre otros. Y Martí decía que toda la gloria del mundo cabe en los granos del maíz. También hacía referencia a que la mejor forma de decir es hacer. Entonces, si algo pretendo que alguna vez se conozca de mí, no son por las cosas que diga, sino por las cosas que he hecho. Bueno, usted no será protagónico, pero protagonista de la revolución es. Y de ahí la insistencia que hemos tenido. Yo quiero saber, quiero yo no, quiere el pueblo de Cuba, quieren las jóvenes generaciones, saber quién es Ramiro Valdés Meléndez antes de ser el comandante de la revolución. ¿Dónde nace? ¿Cuál era su hogar? ¿Cuáles son sus recuerdos más entrañables de la infancia, del barrio, de la familia? Bueno, nosotros somos una familia, el origen de la familia nuestra es una familia muy pobre, ¿no? Modesta, pobre. De Artemisa. De Artemisa, del barrio La Matilde. La Matilde. De donde salieron la mayoría de los, la mayoría no, prácticamente todos los compañeros que participaron en el Moncada son del barrio, son de la Artemisa, de la Matilde. Porque éramos el conjunto, la familia, nos aceptamos más o menos, la cercanía y además nos coincidimos todos en distintos momentos en las escuelas. Y ahí, bueno, tuvimos esta fraternidad a nivel del barrio y nos fuimos conociendo unos, a Julio, a Rigoberto, a Ciro, a Emilio, a distintos compañeros que participaron después en todo lo que tuvo que ver con el asalte de Moncada. De ahí salieron de esa cercanía, de esa, del barrio, de la escuela. Los 28 artemiseños salieron? Sí. Eran del barrio La Matilde? De La Matilde. Y ahí, tengo entendido que usted vivía literalmente en piso de tierra. O sea, parte de la casa era de piso de tierra. Y como decía, y cuando llovía, el techo era de cartón, y cuando llovía, llovía, como suele decirse, más adentro que afuera. Entonces, terminaba el agua y seguían. Y aquello era un concierto por todos los depósitos de agua que se ponían, un cubo, una palangana, un residuo, y entonces te guían la gota cayendo, y aquello era un concierto. Y sí, éramos muy pobres. ¿De qué vivían? ¿Eh? ¿De qué vivían? ¿Qué hacían sus padres para mantenerlos? ¿Cuántos hermanos? Cinco. Bueno, mi familia, te repito, era muy pobre, sin oficio. Mi madre era una persona muy íntegra, y te comentaba antes de entrar acá, que era muy fidelista, muy martiana. Bueno, después sí fue muy fidelista, de luego, ¿no? Muy martiana y muy serpedista. Y siempre nos decía que nosotros, o sea, el amor a la patria, ¿no? Aunque, como te comenté, ella era bastante escéptica con relación a la política. Porque decían que los políticos, sencillamente, lo que utilizaban eran a los demás para tomarlos de escalón y subir. Y después olvidaban de todas las promesas, de todas las cosas que le dijeron. Y que, por tanto, sus hijos, si ella podía, no iban a hacer escalón de nadie, de ningún político. Alguien me dijo una vez que su madre, que ustedes dormían completamente desnudos, porque su madre lavaba su ropita de noche, la única muda que tenían ustedes. Es así. Y se las planchaba, y se las planchaba, y la fusía, la ropa, para que pudiéramos ir a la escuela, limpio. Porque mi madre decía, además que nosotros, con mucho orgullo, pudiéramos decir que éramos una familia íntegra, pobre, pero íntegra, con mucha ética, con mucha moral. Limpia y honrada. Eran las tres. E incluso ella, para subsistir, incluso llegó a hacer listera en los juegos de la bolita. Ella fue listera, ex-trabajón escogida, de tabaco. ¿Se llamaba? Ofelia. Ofelia Menéndez. Lavaba para ropa, para algunas personas le lavaba. Yo iba, recogía la ropa y la lavaba, la planchaba después, y ese era un pequeño ingreso que teníamos. Mi madre decía, ni prostituta, ni criada de nadie. Y nos creó con mucha dignidad y con mucha, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político, te digo, no, era muy serpedista y muy martiano. De ella aprendió todo eso. De ella aprendí. Ahora, ¿y la escuela? Bueno, aprendimos nosotros todos. Los cinco hermanos. Los cinco hermanos. Tres hembras y dos varones. Tres hembras y dos varones. ¿Del cual usted era? No, al revés. Al revés. Tres varones y dos hembras. Sí. Tres varones y dos hembras. ¿Y usted era el más pequeño? Yo era el penúltimo. Pero siempre, no sé por qué razón, sí, sí sé. Siempre me trataron en mi casa, todo el mundo, como el más pequeño. Que es el que siempre más criaban, ¿no? El más, el último. Sí. Lo que sucede es cuando mi mamá vio a luz, yo tenía el troncillo umbilical alrededor del cuello y prácticamente a mí me desahuciaron. ¿Ya? Incluso trataban de quitarle, de arrebatarle a mí, el brazo de ella. El médico y los demás. Y entonces ella sencillamente se negó y se negó y se negó y se negó y me apañó, me alimentaba con un gotero. Dando leche, gotero, gota, 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 hasta que al final, aquí me tienes. Gracias al esfuerzo de mi madre. ¿Vivió años para verlo? Sí. ¿Convertirse en un héroe de este país? Más de 90 años. Qué bueno. Ahora, le decía, ¿a la escuela fue? Sí, como no. ¿Hasta qué grado? Bueno, estuve hasta la secundaria. ¿A trabajar entonces? Y después a trabajar. ¿Empecé a trabajar muy niño? Sí, empecé a trabajar, digamos, de muchacho, tendría yo 14, 15 años. Y trabajé en bodega. Mi padre era un agente que tenía mucha iniciativa para los negocios. Todas las salían más, por lo menos. A los pobres siempre les sale más, al menos. Y, bueno, me arrastró con él en ese giro, ¿no? En bodega, en la fundición en Guanajain, en la carpintería, en la fábrica de cepillos, en distintas actividades que él emprendió y siempre, por una razón u otra, siempre no era un buen administrador. Ya vamos a hacer una pausa y, mientras tanto, lo que ustedes escuchan es una tarde de verano en La Habana que se siente aquí en el Palacio de la Revolución de una manera bastante sonora. Está tronando y ha empezado a llover, pero yo espero que esto no nos impida conversar. Vamos a hacer la pausa y estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 El 10 de marzo de 1952 me han dicho que usted fue a ver al presidente de la juventud ortodoxa y le dijo, el hombre es fidel. ¿Cómo es? ¿Cómo es la historia? A ver. Vamos a empezar, porque yo le interrumpí. ¿Qué siente Ramiro Valdés Menéndez cuando sabe del golpe del 10 de marzo? Que usted tenía 20 años, ¿no? Bueno, sí, más o menos. A ver, yo estaba tirando caña para el Central Pilar y el Central San Cristóbal. Y ahí, estando en el campo, estamos como a las 4, más o menos, en la mañana, ponemos el radio. Yo siempre ponía el radio para oír música y no había nada en el radio. El radio, totalmente, en silencio total. El radio reloj, era el dictácter a la hora y todo el resto de las estaciones de radio, silencio. Entonces, nos preguntamos, nos fue bueno, ¿qué habrá pasado? Cuando llegamos más aproximadamente al ingenio, a ese de las 10, entre 10 y 11, nos enteramos allí de que Batista había dado un completado. Bueno, mi alegría fue tremenda. ¿Cómo es? Ah, sí. Fue tremenda. Porque le dije al hermano del dueño del camión, que era el chofer, y ahora este la va a pagar todas, las de antes y las de ahora. Y nos toca a nosotros, la juventud, enfrentar esto, porque ni mi Ochoa, ni Pardo Llada, ni Agramonte, ni nadie va a enfrentar. El único que va a enfrentar esto aquí, somos nosotros, es la juventud. Y entonces, y de ahí me fui caminando, que son unos 15 kilómetros, del ingenio hasta Artemisa. Y allí vimos, contacté con Julito, contacté con Ciro, contacté con Gerardo, y nos fuimos a ver a Pepe Suárez. Pepe Suárez era una especie de mentón político. ¿De la juventud en todos? Sí. Pero él no era el secretario de la juventud, el secretario de la juventud era un compañero llamado Rodolfo. Y Pepe, si era de la juventud en Artemisa, del dirigente de la juventud en Artemisa, tenía un cargo, una secretaría de la provincial y de la nacional. Entonces, él no se había enterado aún del corpo de Estado, él estaba durmiendo, y entramos al cuarto y lo despertamos. Nosotros, con antelación, ya nosotros escuchábamos a Fidel, por una hora de radio que tenía aquí en la barra. Y le mandábamos alguna información a través de René Rodríguez, de las propiedades que tenía aquí Alemán, y donde tenía fuerza del ejército, y yo estaba trabajando ahí, que accedimos a él a través de un vecino que era hijo del capatá de una de las fincas de él. Y él era tractorista, manejaba los bulldozers. Y entonces nos trajo información, yo lo convencí, me trajo información y fotos. Y nosotros se la mandamos a Fidel a través de René, quien lo conocía era Pepe. ¿Usted no lo conocía personalmente? No, no, no lo conocía. ¿Pero sí lo escuchaba? No, 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 quiero decir, no, no, a ver, yo me estaba refiriendo ahora a René. Ah, ya, pensé que era Fidel. No, no, y a Fidel tampoco lo conocía, lo veía. ¿Pero sí le parecía importante lo que decía? No, claro, e incluso cuando vamos a ver a Pepe, le digo, bueno, Pepe, a Batista hay que tumbarlo con las armas. Y ya nosotros habíamos ya, éramos cuatro, lo que nos habíamos ya confabulado para organizarnos y buscar el contacto con Fidel a la Habana a través de él, a través de Pepe. Y entonces, bueno, así fue. Estuvimos como dos meses insistiendo con él por si había visto a Fidel, había visto a Fidel. Y bueno, como a dos meses aproximadamente nos entrevistamos aquí con Fidel en Prado 109. Con Fidel y ahí en Prado 109 y con Abel. ¿Con Abel Santa María? Sí, los dos. Entonces estábamos Julio, Pepe, Ciro, yo y Gerardo. Y bueno, ahí nos pusimos a su disposición. Entonces, bueno, él aceptó la colaboración. ¿Qué impresión le causó conocerlo personalmente? ¿Confirmó que era el hombre? No. El hombre no, porque papistas decían que era el hombre. Y a mí jamás se me habría ocurrido decir que Fidel es el hombre. Esa frase no. No, jamás. No, que era el dirigente, que sencillamente era el que podía sacar por toda su trayectoria, muy joven, pero por toda su trayectoria, todo su honradez, su pensamiento político, revolucionario, su enfrentamiento a los gobiernos corruptos, sencillamente nos dio la garantía, nos dio la seguridad de que era la persona, el dirigente político que iba, el revolucionario, que iba a resolver el problema de la situación de Cuba a partir del golpe de Estado. Y bueno, así fue. Ahora, ¿en qué momento siente usted, Fidel siempre decía, que él se hizo revolucionario en la universidad? ¿Ramiro tiene algún momento en su vida que dice, en ese momento me hice revolucionario? ¿O es algo que es una evolución? No. Mira, eso no es una carrera que se estudia ni mucho menos, ¿no? Uno se hace revolucionario, digamos, por la inconformidad y por la rebeldía intrínseca, el resultado de la vida que uno llevaba, ¿no? Y bueno, y no solo la de uno personal y la familiar, sino sencillamente el contexto donde uno estaba, porque la Matilde era un barrio muy pobre. Y todos los compañeros que participaron en el Moncada, y que eran aproximadamente, siguiendo instrucciones de Fidel y de Abel, hicimos una organización celular. O sea, la primera célula eran 10, y cada uno de esos 10 tenía que hacer otra célula de 10. Y debíamos seleccionar a los compañeros primero, verificarlos y comprobarlos antes de hablar, antes de reclutarlos para la revolución. Y así tendríamos nosotros aproximadamente unos 80, entre 80 y 90 compañeros ya organizados a través de la organización celular. De la cual, bueno, nos reuníamos, teníamos las instrucciones, teníamos indicaciones por parte de Fidel de qué hacer y cómo hacer. Nosotros antes del, después del golpe de Estado, Ciro, Julio y yo salíamos en el carro de Ciro a hacer sabotaje. No en Artemisa. En Artemisa lo único que hicimos fue un cartelón que había ahí, grande, de la imagen de Batista, tirarle un litro con chapapote y para manchar la imagen de Batista. Fue lo único que hicimos en Artemisa. De manera de no poder, este, se fuera muy chocante pasar por ahí y ver la imagen de Batista, y se siempre nos chocó mucho. Y sí, entonces hicimos eso. Y después, así salíamos en un carro, en el carro de Ciro, que su padre le había regalado. Ciro, Julio y yo, y hacer algunos sabotajes, tirando cadenas y cosas en los tendidos, pero fuera de Artemisa, en Caimita, en Guanajay, en Bauta. Después, cuando estuvimos con Fidel y Abel y nos preguntaron qué hacíamos, y le contábamos lo que estábamos y nos dijeron no se metan en política, no hagan sabotaje ni hagan nada. Ustedes, un giro de 180, no se metan en política, en el área de política, pasen inadvertidos. De manera tal, no vaya a ser que ustedes, que ya estamos reclutando, ya ustedes van a estar trabajando para la lucha armada, o cualquier cosa pueden caer presos y que acuerden el riesgo de que alguien hable. Y entonces, todo lo que estamos haciendo, pues es fundamental que se cubra, porque estuvieron ustedes o haciendo un comentario o haciendo un sabotaje que, al final, bueno, son necesarios, pero lo más importante es la lucha armada. Y ustedes están en eso, así que retírense de todo eso. Y así fue. Nosotros retiramos de todo ese tema. A partir de ese momento, ya empiezan a prepararse para una acción armada. ¿Por qué la mayor parte de los hombres que asaltan el Moncada, el Santiago de Cuba y el Carlos Manuel de Cerpe de Embayamo son de Arteniza? Era el círculo. Era el círculo limitado, estrecho, del barrio La Matilde, que fue donde nacimos, nos criamos y nos conocimos a profundidad. Y teníamos la confianza unos con los otros. Nosotros sabíamos, ellos, el resto de todos los compañeros, éramos fraternalmente, éramos como hermanos, hermanos de la vida. Y después fuimos de la lucha. Y teníamos una confianza ilimitada y la seguridad que ninguno de los que estaban, que estaban siendo reclutados e incorporados a la acción futura que nadie nos dijo dónde era, nunca. Cuando salen para Santiago de Cuba, ni idea. Ni idea. Bueno, tampoco ni idea. ¿Ni a Ciro, ni a usted? Ni a nadie. Nosotros no sabemos nada. Uno se imaginaba, por ejemplo, nosotros nos imaginamos que en el propio mismo 52, en diciembre, se iba a producir el hecho de la acción militar. Y pensábamos desde luego que era en Colombia. Y varias veces vinimos con Ciro, Julio y yo a explorar Colombia para ver dónde se podía entrar. A nadie nos había dicho nada, pero nosotros pensábamos que era en diciembre y en Colombia. Bueno, después al final, cuando Fidel me llega a un encargo a través de Fidel, a través de Pepe Suárez, que hicieran una lista de 10. Entonces, que escogieran muy bien, a ver mejor. Entonces, nosotros hicimos una lista. Claro, la lista era del grupo primero. Y Pepe me dice que no me ponga yo ni lo ponga él. Entonces, yo estoy un domingo en la casa mirando la pelota Fidel ahí. ¿En su casa? En mi casa. Me sorprendió, porque yo nunca la había dicho dónde vivía. Y me vamos. juntamos, nos fuimos. Y si, ¿y por qué no se pusieron ni Pepe ni tú en la lista? Bueno, esto fue lo que me dijo Pepe, que buscáramos 10, pero que no nos pusiéramos bien de ellos. Dice, bueno, pónganse ustedes también en la lista. ¿Y hasta cuánto pueden llegar ustedes? Dice, bueno, fíjense nosotros somos entre casi 90 compañeros, 80, 80 y tanto y 90 compañeros. ¿Y se pueden llegar a 30 bien seleccionados? Dice, como que no. Entonces, seleccionamos los 30. Y por eso hubo tantos participantes en el ataque en Moncada de Artemisa y como que era un coto cerrado, ¿no? El barrio de la Matilde donde todos vivíamos ahí, en la escuela y en todo, bueno, sencillamente esa era la base natural. ¿Qué los unían a ustedes como? La familiaridad, el barrio. Pero también la rebeldía contra el gobierno. Sí, 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 no, eso sin falta, claro, por eso estábamos enrolados todos. Sin falta, sin falta. Pero mujeres antivacistianos todos. Ya el 26 de julio de 1953 usted es uno de los asaltantes al Moncada, nada más y nada menos que la aposta a tres, es decir, es de los que acompaña al Fidel de los que entra, tumba la cadena y entra al Moncada de los que es herido y se salva. No tumbamos, sino quitamos. Tiramos la cadena. Sí, así fue. Correcto. Es decir, ¿y usted de los que logra entrar incluso al cuartel? Todos los compañeros del primer carro entramos. ¿De los cuales muere el dos al salir? A ver, yo me quedo, al final, me quedo solo allí y después cuando Fidel da la orden de retirada, ya cuando él ve que era imposible la sorpresa y tomar en el cuartel, da la orden de retirada y la orden de retirada, entonces Pepe, que estaba también, desde luego venía para el asalto, venía en el carro, pero no entró y no quedó fuera. Entonces, cuando Fidel da orden de retirada, él empieza a llamarme por mi nombre, Ramiro, 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 retirada, retirada, y yo lo escucho, me he ido a la acera que ella y bueno, salgo ya para realizar la retirada, ¿no? Con efecto en los compañeros. La herida suya es una herida leve, pero usted es un hombre herido que está huyendo y va a dar de nuevo a la granquita. No. ¿Cómo es? Es que si no hablan los protagonistas, otros hacen la historia. Bueno, y generalmente faltan en la verdad muchos casos. Mira, una de las cosas por las cuales, a ver, yo siempre hago un símil, ¿no? Hay un choque de ferrocarril. Uno está aquí y otro está aquí y otro está aquí y otro está aquí mirando y cada cual cuenta. ¿Una versión? Su versión. El choque existió, pero las versiones son distintas, lo que no deja de faltar a la verdad. Y generalmente la gente suele ser protagónica. En su versión. ¿Eh? Cada una en su versión tiene su protagonismo. Su protagonismo y él es, y la que vale es su versión, no es de los demás. entonces, a mí nunca me ha gustado tampoco ese protagonismo. De todas maneras, ese protagonismo. ¿Cuál es su versión? No, lo que mi versión no, como los, ah, bueno, sí, mi versión de los hechos, claro. No, además, no hay más porque era yo el único. No, a ver, cuando ya me da, Pepe me llama, me llama y salgo y al salir hay varios compañeros, ahí solo había un auto con las cuatro bonas punchadas. Un chofer aquí, un chofer, un chofer a tiro, ¿no? por parte del ejército. Me monto en el carro y así con las cuatro bonas punchadas para salir al punto donde, al puente este, para ir para allá para Sibonet. Para Sibonet, para Granita. Bueno, usted termina preso. La acción, como acción militar, fue un fracaso. Sin embargo, usted va a insistir en seguir a las órdenes de Fidel en todas las circunstancias, en presidio, en el exilio, en el gran. Fidel era la figura que iba a sacar al país. No lo, no lo, a ustedes, no los asusta la derrota en el Moncada. No, es doloroso, pero claro que no. Hay que continuar la lucha. Hasta, mira, ya cuando veníamos en el gran, y antes de desembarcar, de desembarco, Fidel nos habla a todos. Y al final yo recuerdo siempre, ¿no?, que decía que la victoria radicaba en tres elementos. Resistir, resistir y resistir. Si resistimos, ganamos. porque el pueblo sabe que es una lucha justa y se incorporará a la lucha y con el pueblo vamos a obtener el triunfo. Hay que resistir, cualquiera que tenga la circunstancia. Eso nos lo dijo después, pero ya eso lo sabemos por la historia. Claro. Por la historia. Mira, tú dices, bueno, cuando uno se hace revolucionario, sí, que eso no es como se tendiera a apagar la luz, ¿no? Agarraza la luz. Te digo, en eso mi madre jugó un papel muy importante. Uno, le llevo, siempre fui patriota, ¿no?, de muchachos. Incluso cuando estábamos en primaria, la vida después me dio la oportunidad. Cuando estábamos en primaria, nos llevaron en tres oportunidades allí al parque de, en Callao, al parque de Callao, que es un parque que estaba en una altura y nos mostraban una llanura, todo fuera, donde se habían producido combates, los invasores, el maceo, y yo en mi mentalidad siempre me imaginé ser un invasor. No puedo creerlo. Soñó ser un invasor. Es decir, siendo niño, tenía la percepción de que le hubiera gustado ser un invasor. ser como uno de ellos. Como decía Fidel, ser como ellos. Y la vida después me dio la oportunidad. De eso vamos a hablar ahora. ¿Usted es de los que asaltan del Moncada, el Moncada, los que toma la posta 3? Participo en las tomas de todo eso. Participo. Participa. Usted es uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Ya sabemos que no quiere ser protagonista. No, es que no lo soy. Lo hizo. Está ahí y su nombre está. Y su nombre está incluso cuando los sobrevivientes de Alegría del Vivo dispersos por el monte se reúnen unos poquitos usted con Almeida y el Che. El Che Camilo. Che Camilo, Almeida y el otro grupo está Raúl y hasta se reúnen con... No, nosotros éramos más. Era Benítez, era el Che Camilo, Almeida, Benítez, Chao, que había sido veterano de la guerra de la República. Fue comunista y fue de voluntario a pelear en la... En España. En España. Y nosotros. Éramos los que estábamos... Se encuentran allá arriba en Cinco Palmas. Fidel y Raúl en Cinco Palmas. Que es donde Fidel dice ahora sí ganamos la guerra. ¿A usted le pareció como a Raúl que Fidel había enloquecido? Lo vimos con mucho optimismo, Pero bueno, hay que ganar la guerra. A ver, Fidel tenía cuando nos dijo en el barco, en el Gran Mar, resistir, resistir, resistir y solo quedamos uno resistiendo, venceremos. No expresó, no utilizó la palabra venceremos, pero dijo triunfaremos porque el pueblo reconocerá en nosotros la causa justa y se incorporará a la lucha. Entonces, uno tenía la convicción esa de él. Y además, así fue como fue todo el proceso de la guerra e independencia nuestra. Inerme, sin nada. la historia nuestra está llena de cosas hechas sin recursos y sin posibilidades. Como decía Gramonti, con la vergüenza. con la vergüenza. Con la vergüenza de los cubanos. Y con esto luchamos. Y por eso estamos bien. Por ese tesón de Fidel. Por ese tesón de Fidel inspirado en la historia de nuestra guerra de independencia. Ramiro Valdés Menéndez se incorporó desde muy joven a la lucha revolucionaria. Participó en la marcha de las Antorchas en enero de 1953 y en julio del propio año en el asalto al cuartel Moncada donde resultó herido. Cumplió prisión en Isla de Pinos y exilio en México integrándose a la expedición del yate Garamba. En la Sierra Maestra intermino en múltiples combates participó junto al Che en la invasión occidente como segundo jefe de la columna número 8 Ciro Redondo. En el caso de Ramiro siempre le he admirado que es el único de todos nosotros que además de aquellos pasos unos meses hasta el Moncada que bajo la dirección de Fidel desfilamos en la primera marcha de las Antorchas hizo recientemente 65 años por supuesto fue herido en la toma de la aposta principal del ataque al Moncada con un plomazo que le entró por el talón de un pie se le alojó en la planta del pie le mostró cuando nos unimos o nos unieron en el divac de Santiago de Cuba sangre de los calcetines pero no sabía dónde estaba el plomo pasaron los años y los años y empezó a cojear en la Sierra Maestra por un callo que tenía en la planta de los pies y en más de una ocasión no pudo seguir la marcha junto con el grupo inicial de la guerra de la liberación hasta que un día con su propio cuchillo de campaña empezó a rasparse el supuesto callo y le apareció el plomo del ataque al Moncada por un enemigo que cayendo ya mortalmente herido apretó el gatillo y de todo se pueden hacer decenas y centenares de heroicas hazañas o de hechos importantes que naturalmente no se recogían ni en los pocos diarios de campaña que se escribieron además de la guerra y liberación que tuvo el mérito y el honor que no tuvimos los demás de ser el segundo jefe de la columna que dirigió el che para llegar hasta las villas que se siente haber sido uno de los comandantes de la revolución de Fidel haber sido uno de los primeros desde el primer minuto nunca me he planteado uno ha tenido una trayectoria y bueno los reconocimientos de un tipo de otro que hemos sido objeto de ellos por la trayectoria revolucionaria que hemos tenido pero jamás yo me he puesto a a veces estas preguntas las hacen y tú me las me las haces también a mí ¿qué tú sentiste? en ese momento no en ese momento no y si te digo algo me pongo a inventarlo y tantos años después y tantos años después no, no, no no es por tantos años después porque hay cosas que hay sensaciones que uno no no olvida en la vida ¿no? no la olvida nunca pero lo que te quiero señalar o sea y recuerda que en aquellos momentos yo era un muchachito de allá del Temís con poca tenía digamos formación formación política ideológica lo que tenía no la tenía lo que tenía era digamos un un instinto de clase por ser explotado y por vivir en el mundo como aquel y tendría instinto por instinto por eso era por instinto sencillamente un instinto digamos natural de toda aquella gente que tiene cierta inconformidad y cierta rebeldía de ver lo que está ocurriendo y además vivir sufrir sufrir y no por egoísmo ni por individualismo yo siempre he sido bastante romántico la revolución también para usted era una una aventura romántica era era un acto de entrega no bueno si siempre la revolución era un acto de entrega mira yo siempre digo cuando usted se mete la primera vez usted es voluntario de la revolución y después olvídese de eso no hay más voluntariedad lo que se toque lo que tiene que hacer sin mirar ni para atrás ni para los lados siempre hacia adelante usted se es ascendido en la Sierra Maestra en los primeros meses y pasa a la columna del Che que además cuando va a la invasión ya tiene el nombre de su mejor amigo de su hermano Silo Redondo yo siempre he pensado que Ramiro tiene alguna responsabilidad en que lleve ese nombre la columna 8 no bueno la responsabilidad que tenemos es la de haber estado juntos desde el inicio Silo, Julito Julito muere lo matan Julito Díaz si a Julito Díaz lo matan en el güero y bueno nada yo no tengo nada yo pero para usted sin duda no es imparable que se llamara Silo Redondo claro que sí claro que sí muy entrañable es verdad muy entrañable y eso es el resultado de la vida de Silo Silo era una gente revolucionaria muy revolucionaria muy extravertido muy compañero muy solidario muy valiente Silo era extremadamente arrojado y él muere en el combate más verde y el Che siempre tuvo por Silo una gran distinción y simpatía y lo sentía como un compañero entrañable y muy cercano ahora dígame una cosa es cierto que usted no formó parte de la primera lista de los compañeros que irían a la invasión que usted tuvo que fajarse por ir a la invasión no tan así a ver yo te decía te dije que de niño pensé soñé no yo no estaba Fidel no me había pensado para que viniera con el Che la invasión y fui a hablar con él y le pedí que ¿cómo lo convenció? bueno le dije me vas a negar participar en un hecho de la historia de Cuba que más nunca más nunca se va a reproducir ¿cómo es la invasión? me miró me dijo vete pero en otros términos puedo imaginar hay imágenes que lo muestran a usted con una gorra rusa o todo el mundo cree que es una gorra rusa soviética en aquel momento que es oscura la primera gris o gris y después de una blanca hacia el final de la guerra o al principio de la revolución eso significaba una simpatía con los soviéticos o no tiene nada que ver sí pero no tiene nada que ver si yo simpatía con los soviéticos y con la revolución rusa claro que sí pero y las pruebas del ejército rojo pero a ver después aparece Raúl con esa gorra en el segundo frente dice que se intercambiaron ¿cómo es la historia? bueno cuando Raúl primero esta gorra la primera me la trajo es una gorra canadiense bueno para taparse el frío en fin porque yo soy un tipo yo no digo friolento yo digo que yo soy un frío rápido el frío me ataca rápido y entonces nada cuando ya después de la ofensiva se va a Meida para el tercer frente Raúl para el segundo frente salen de donde estábamos nosotros y ahí intercambiamos la gorra Raúl me da su gorra y yo le doy la solicitud a él que dice bueno pues si no nos vemos más que tú tengas algo mío yo tengo algo tuyo y entonces hicimos ese cambio combativo y yo ahí le jugué inocentemente no lo sabía una mala pasada ¿por qué? porque mi gorra iba llena de piojos bueno que rebelde no tenía piojos en la guerra ¿no? era parte hay anécdotas preciosas no, él no lo tenía yo se lo pegué con mi gorra al final usted volvió a tener una gorra que le sí una después del triunfo aparece en una imagen bueno cuando están recibiendo a Fidel de su primer viaje por América Latina yo conocí a Ramiro en el año 57 precisamente en agosto del año 57 cuando ya definitivamente lo incorporamos a la columna 4 recién creada comandada por el Chey que Ramiro era uno de sus capitanes a partir de ahí nosotros hemos tenido una relación de compañero de amigo de hermano independiente de la jefatura que él siempre ha desempeñado y de que fue nuestro jefe también en la sierra y tuvimos la oportunidad de compartir toda la campaña en la sierra maestra antes de la ofensiva y después de ella y después bueno la realización de la invasión donde nos llenó de mucha regociera alegría a todos los compañeros que él viniera de segundo del Che Ramiro era un hombre de muchas cualidades un hombre que tiene eso de ser sensible humano compañero educador y tal vez a veces se pueda apreciar que si el carácter es del mundo todos tenemos carácter y lógicamente el carácter es algo que nos acompaña siempre pero la sensibilidad y el humanismo y la confianza hacia los principios de otra y eso él siempre lo ha manifestado vamos al Che que fue su jefe en la invasión que fue y en la vida en la vida uno de mis jefes y en la vida ¿qué quiere decir usted con eso? fue mi jefe era mi jefe de la sierra está la columna 1 y después está la columna 4 con la columna 4 con el Che al frente y yo voy con él Fidel me designa con él pero además en México en el rancho Santa Rosa yo conozco bueno pudiéramos decir como decía que conoció a el Che conoció a Fidel en casa de María Antonia y yo en casa de María Antonia conocía a Che también lo conocía y bueno ahí nos hicimos mi amigo estuvimos en las casas juntos entrenándonos en la teoría del movimiento guerrillero con Alberto Bayo general que nos daba clases teóricas acerca de de la organización de la guerra de guerrillas y estuvimos en varias casas juntos y así fuimos hasta allá a él destinan entonces al Che al frente de el que estaba preparándonos a nosotros como movimiento teórico era el compañero Bayo pero en la práctica en que hacíamos todas las caminatas y todas las emboscadas y todo esto ya éramos bajo la dirección de del Che nosotros salíamos a caminar las montañas el Che sabía guiarse por por los astros por las estrellas y salíamos aproximadamente a las seis y seis y media siete de la tarde a caminar y regresábamos después llegando al campamento después de nuevo más o menos a esta hora ya después pasándonos todas las noches caminando doce horas doce o trece horas caminando kilómetros caminando por todas las montañas amarrados uno del otro porque era de noche no había luz y para no perdernos y si resbalábamos aquí que ocurrió muchas veces alguien resbalaba perdía el equilibrio y y se aguantaba el de alante o el de atrás lo aguantaba bueno y así estuvimos con con el Che en el campamento allá en Santa Rosa ¿qué tan duro era el Che como jefe? el Che era muy severo y como dijo Fidel el Che se exigía a él más que a lo que le exigían a los demás y sobre todo y sobre todo a la gente que él más cercano estaba era muy intransigente mientras más cerca más sí más intransigente sea muy más exigente más exigente pero fíjate a su vez era una gente de Che simpático aunque acá hay muchas personas que no crean que Che era simpático si era simpático muy fraternal no tenía nada era se entregaba completo y tenía mucha autoridad por por estas relaciones humanas que era capaz de desarrollar con los subordinados con los compañeros y además por su ejemplo por su ejemplo de estoicismo y de garantía que si era un estoico ¿era? donde estoy Che tenía padecía de asma incluso sin aparatos se arrepentía y tenía una crisis de asma de asma que caminaba cinco metros y tenía que sentarse y cinco metros y tenía que sentarse y bueno y yo siempre lo acompañé todos los mundos caminando adelante y nosotros veíamos siempre detrás y llegábamos al final y nada la gente lo respetaba mucho 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 y además se hacía respetado claro ¿qué sentimientos hay en usted cuando sabe que su amigo o su jefe ha partido a otra a otra revolución usted no va con él y después le toca la responsabilidad bueno la lista que le había seleccionado para que le acompañase y la encabezaba yo y se decidió que no fuera que yo no fuera y siempre cuando ya cuando la la búsqueda pensaba que de haber estado yo en la lista de haber venido una vez yo no estaría que lo estuviera buscando sino que no estarían buscando a él y a mí cuando se dividió en la columna 1 que se hizo en la columna 4 Fidel me me lleva a un lado y me hace como responsable de la vida de Che no recogerán a los dos juntos porque yo no le voy a decir a Che yo no lo voy a agarrar por ningún lugar a decirle no le agarré 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 así que y eso siempre uno me marca eso son de las cosas que lo marcan a uno esa confianza de Fidel y darme esa esa misión pudiéramos decir de impedir que Che en medio de su arrojo hiciera cosas que no debía para preservar la vida y desde luego eso con Che era imposible y con Fidel mismo tampoco eso era imposible esa era la tarea pero tampoco lo cumplía y era así entonces uno piensa cuando estamos en la búsqueda en todas esas cosas y que yo bien pudiera haber sido uno de los que se había muerto ahí en Mechemos y eso es un peso importante en un revolucionario y su familia lo reconoce como el compañero del Che que lo sí sus hijos Aleida el muchacho como decían bueno como reconoce a mí como reconoce a Fidel a Raúl muy cercano eran hermanos éramos hermanos o somos hermanos independientemente si estamos vivos ¿Entra a La Habana el 8 de enero con Fidel? no después porque me quedo yo después en el centro ordenando y organizando todo lo que era tenía que ver con el ordenamiento tanto del ejército reverde como del gobierno a nivel local en la provincia y porque se hacían unos tríos el directorio el 26 y el PSP y no era fácil a veces y bueno yo estuve aproximadamente una semana tratando de ordenar eso ¿no? y organizar el regimiento que también en el regimiento había tropas del directorio y del 26 comandante dos veces ministro del interior en dos épocas de mucha confrontación con Estados Unidos de planes de atentado contra Fidel más de 600 planes de atentado contra otros dirigentes de la revolución de los cuales estoy segura que usted no está excluido porque fue un gran enemigo de los enemigos es soy un enemigo de los enemigos y luego ministro de comunicaciones actualmente vicepresidente del consejo de estado de ministros ha estado atendiendo en épocas anteriores y ahora sectores estratégicos de la economía que tienen una evolución muy veloz por las nuevas tecnologías ¿cómo se hace para entender este mundo en que va todo tan rápido que la tecnología le pone lenguajes códigos y usted estudió alguna carrera empresarial o alguna ingeniería no la rectora que tiene en la casa será que lo la rectora en la casa llevemos 42 años con ella pero todo esto a ver mi 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 vinculación con la con la técnica viene desde el mismo momento en que nosotros empezamos me dieron la tarea de organizar la seguridad del estado y percibimos que el enfrentamiento con los norteamericanos era un enfrentamiento tecnológico además en el ámbito de la seguridad un un enfrentamiento tecnológico ellos tenían o tienen la filosofía de la tecnología de este momento no tienen nada que ver con las tecnologías de aquella época pero bueno situado en aquella época nosotros sencillamente estábamos huérfanos de todo tipo de 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 técnica operativa y la filosofía de los norteamericanos en el tema de la inteligencia de la contrainteligencia interno y externo era inteligencia humana y la inteligencia técnica y con nosotros utilizaban estas estas variantes desde luego nosotros no teníamos la inteligencia técnica pero si la inteligencia humana por el apoyo de todo el pueblo al proceso revolucionario y no había nadie que se moviera que la seguridad no lo supiera y eso nos permitió penetrar a las organizaciones contra revolucionarias e ir escalando fue un trabajo desde la base hasta la los órganos de dirección de la de la contra revolución cosa que era un trabajo muy complicado porque nosotros no podíamos hacer contra revolución con nuestro agente dentro de ellos un trabajo había que hacer un y un balance y además trabajar con mucha astucia y mucha inteligencia en el sentido de que también conocido a las cosas teníamos que impedir que las cosas que estas cosas ocurrieran y había que dar una respuesta una solución cubriendo a los a las agentes que teníamos en penetración o sea fue un trabajo desde el punto de vista de inteligencia humana muy importante muchos oficiales de mucha calidad que nosotros teníamos que se fue formando sobre la mancha se fue formando sobre la mancha y percibimos retiro repito que el enfrentamiento era de inteligencia técnica y de inteligencia humana nosotros no teníamos la inteligencia técnica después recibimos el apoyo de de la de los servicios de de la Unión Soviética y el enfrentamiento técnico desde luego entre la técnica de descubrimiento con la técnica ofensiva no tenía nada que entonces por eso nosotros decidimos desde muy temprano desde muy temprano desarrollar con nuestros propios esfuerzos nuestros propios recursos muy limitados desde el punto de vista económico desde el punto de vista técnico el desarrollo de cierta base tecnológica desde el punto de vista del enfrentamiento y desde luego el conocimiento estaba en los centros de investigación y en las universidades de ahí identificamos vimos e hicimos grupos de trabajo dentro de grupos de trabajo para darle tareas desde el punto de vista técnico con el desarrollo de la técnica operativa del enfrentamiento ofensivo y defensivo y porque percibimos que ese era el campo en el cual había que trabajar para poder golpear e impedir las acciones internas y proteger a nuestro trabajo en el exterior de él porque los medios los agentes nuestros trabajando en el exterior tenían que enfrentarse a los sistemas de descubrimiento y en el punto más vulnerable es el contacto entre el centro y el agente y nosotros conocidos estos temas sencillamente tratamos de desarrollar algunos elementos de garante técnico para la comunicación centro-agente para darle la mayor protección posible con el desbalance tecnológico nuestro con el del enemigo pero teníamos una idea clara de cuáles eran las cosas y por eso del principio mismo dos meses tres meses de empezar a crear la seguridad ya nosotros estuvimos trabajando en temas técnicos y apoyándonos en los centros de investigación investigando a los compañeros quienes eran porque ahí había de todo y entonces había que hacer un trabajo muy delicado dentro de esos mismos centros después esas cosas fueron porque a ver siempre tenía nosotros siempre tuvimos por devisa una indicación que nos dio Raúl la seguridad no es un frente amplio porque nosotros la revolución va hacia el socialismo y sin la seguridad los oficiales los agentes los jefes de la seguridad cuando entre la etapa de crear el socialismo sencillamente se asustan ya dentro de la seguridad puede haber una quinta columna y esta indicación Raúl siempre fue en eso muy claro y muy exigente fue una indicación que siempre tuvimos y que fue lo que matizó el reclutamiento de los oficiales para el enfrentamiento operativo o sea no como decía no hubo frente amplio de toda la fuerza revolucionaria la gente no lo que tenían pensamiento socialismo que el socialismo no los iba a asustar entonces teníamos darmanizado el frente interno porque eran gente sólida con méritos pero con pensamiento progresista no progresista sino socialista era así entonces salieron de ahí es decir no podían ser técnicos puros tenían que ser revolucionarios en primer lugar revolucionarios y convencidos de socialismo comunistas convencidos de socialismo de socialismo comunismo y bueno los más cercanos al comunismo eran las porque sacamos o sea se reclutaron compañeros del 26 de julio del directorio y del partido socialista popular claro los del partido socialista popular ya eran socialistas comunistas ahí no había ningún tipo de duda y fueron los compañeros que nosotros trabajamos para reclutar eran de la gente que habían trabajado de forma unitaria en el enfrentamiento de la dictadura eran de la gente segura y dejó la época suya de ahí me imagino yo que aquella serie que nos estremece todavía tantos años después en silencio ha tenido que ser fue usted que le puso el título bueno no no voy a abrogarme la paternidad pero si tuve que ver con y eso es lo que me ha matizado en toda la vida en silencio ha tenido que ser una característica a mí me impresionaron mucho fue primero la consideración yo tengo un defecto yo soy muy malo sintetizando un informe bastante largo y jamás me cuestioné el tiempo jamás en una ocasión era bastante largo y paró la reunión dio una segunda reunión para que terminara mi informe eso me de verdad que me me llegó segundo extremadamente respetuoso de los criterios técnicos si es tan bien argumentado un criterio técnico bien sustentado él lo apoya pero lo apoya de verdad no es tercero es un dirigente extremadamente afable y en muchas ocasiones jocoso Ramiro es muy insistente no decir terco pero es fuerte a la hora de exigir es muy exigente es humano también es una gente que se ocupa mucho ejemplo vamos a hablar del Minin se ocupa mucho de los reclusos él me decía yo estuve dos años preso y hay que tener atención con los reclusos y con los familiares de los reclusos eso es cosa poco conocida porque él se ocupaba porque él estuvo preso dos años y pico en la isla estuvo en Santiago en Viva y él siempre nos insistía en cuidar los reclusos y atender la familia de los reclusos y las reclamaciones de los reclusos hablar del comandante Ramiro es como silbar una sinfonía y pretender de que se escuchen todos los instrumentos eso siempre va a haber una satisfacción total porque es que en un día de él un día de él es es inmenso tiene más de 24 horas si uno coge el plan de trabajo de él dice ¿cómo es posible que hoy chequee Mariel? hoy es miércoles ¿no? chequee Mariel y después de Mariel vaya y estén las energías renovables y después esté en una provincia y después regresa a La Habana y haga otra reunión por la tarde y después por la noche haga otra reunión y haga esto y vuelve otra vez el próximo miércoles y vuelve otra vez el próximo miércoles y al final termina las obras que se proponen las inversiones que chequea las tareas que se proponen el ahorro del combustible que él se ha propuesto y que son tareas que él también tiene y las va llevando en un colectivo porque él va agrupando también un colectivo en esos objetivos es importante decir que estas inversiones disminuyen la contaminación medioambiental estas inversiones cuando se terminen van a reducir la emisión de gases a la atmósfera en más de 6 millones de toneladas anuales y vamos a ser más independientes energéticamente porque como dice el comandante nos recuerda el sol sale para todo sale todos los días y todavía no se ha inventado cómo bloquearlo por eso vamos a ser más independientes y él nos lo recuerda constantemente una pregunta personal ya sé que a usted no le gustan las preguntas personales pero hay por ahí una leyenda que dice que hace muchos años cuando dirigía el Ministerio del Interior se iba caminando o corriendo corriendo desde aquí desde la plaza hasta su casa en Santa Fe hasta seguridad personal ¿cuántos kilómetros? 17 kilómetros diario bueno cuando podía todos los días y después hacía levantamiento pesa en el gimnasio ¿cuánto levanta? ¿todavía? ¿ya no? sí la levanto pero no mejor no presume de eso no hay que presumir bueno pero sí hago ejercicio fuerte hace fuerte ejercicio aquí están listos para las tareas y para lo que pueda venir y se siente fuerte y saludable no solo me siento sino que me levanto bueno llevo 47 años trabajando con él directamente porque yo estaba en el Ministerio del Interior en una unidad una unidad de la contrainteligencia y me indicaron un trabajo con Ramiro en el Palacio en el año 71 y han pasado han pasado 47 años ya ¿qué te puedo decir de lo que ha significado? es fuerte como toda persona cuando uno trabaja cercano a otro se van intercambiando las maneras de pensar sobre todo eso la manera de pensar de ver los problemas de enfrentarlo y él en mi en mi personalidad ha influido muchísimo ustedes me van a perdonar porque nunca he hecho esto y cuesta trabajo primero que todo él tiene muchas condiciones morales personales que se pueden enumerar la primera que yo valoro altamente es la fidelidad a la revolución a los principios la fidelidad él es patriota en toda la extinción de la palabra martiano y marxista o sea todas esas cosas todas esas cualidades componen un carácter fuerte pero humano dulce por otra parte y esa mezcla influye necesariamente en los compañeros que hemos tenido el privilegio de trabajar cerquita de él ha entrado una nueva generación en la dirección del país el presidente Díaz-Canel le pide públicamente que lo acompañe en la tarea especialmente en esa tarea que estábamos hablando que conlleva entendimiento de tecnologías de cambios de conceptos etcétera qué significa para el comandante de la revolución Ramiro Valdés Menéndez que trabajó a las órdenes el fidel de Raúl del Chile trabajar con la nueva generación precisamente de eso se trata todo el proceso revolucionario se traduce en crear nuevas generaciones que estén capaces de asumir el relevo histórico y a eso incluso el propio mismo Raúl ha explicado esto incluso públicamente y que el único superviviente como dice de todos los cuadros que trataron jóvenes que se identificaron eran unos supervivientes yo tengo de día muchos años desde que estaba en en Santa Clara y somos compañeros amigos ya hace años muchos años y nos sentimos respeto mutuo y reconocimiento mutuo de las tareas y la relación revolucionaria en las tareas de de la revolución y que y el papel que las nuevas generaciones le tocan con él a la cabeza abordar el relevo de la la generación histórica como suele decirse sencillamente nosotros esta es la tarea de la generación histórica encabezada por Fidel y por Raúl que son los que han estado seleccionando por decirlo de alguna manera los futuros cuadros que van a hacer el relevo y el más descoyante ha sido el Díaz y realmente Díaz tiene y ya lo conocerán por sus hechos ya lo conocerán es una gente muy organizada muy inteligente con madurez política con mucho tesón con mucho espíritu muy exigente muy trabajador lo cual obliga a los demás a trabajar al ritmo de él y se le parece también en que es un poco romántico ¿cómo? romántico como usted bueno mira la historia demuestra por lo menos la cubana que para ser revolucionario hay que ser romántico idealista y enamorado no me digas pregunte ¿de quién? ¿de quién? en primer lugar de la revolución claro no de veras es así no hay otra manera ¿cómo ve el futuro de Cuba? ¿cómo? el futuro de nuestro país promisorio pero no no le preocupa frente al mundo que acecha y todo lo distante no nos ocupamos nos ocupamos la herencia es ocuparse de enfrentar lo que nos viene encima y como dice Raúl lo que siempre hemos tenido encima desde antes del triunfo de la revolución en el proceso mismo de la guerra revolucionaria no en la sierra sino de antes de la organización de Moncada lo que pasó en Moncada la prisión los riesgos que corría que corrió Fidel de que fuera de ser asesinado después en México igual y sencillamente este es un riesgo que tenemos todos los revolucionarios todos y en primer lugar el que encabezaba el proceso revolucionario Raúl y Che y fíjate esta entrega a la revolución pasando por encima de todos los riesgos y todos los los inconvenientes las dificultades de todo tipo curte a los hombres a los revolucionarios y a las nuevas generaciones en el ejemplo de las generaciones anteriores porque nosotros cuando digo nosotros quiero decir la generación de en que nos inspiramos en la historia y la historia llena la historia nuestra está llena de enfrentar grandes dificultades grandes obstáculos con recursos a veces inexistentes enfrentados con los recursos que teníamos en la mano y salimos victoriosos en muchos casos ahí está esa es la historia de Cuba la historia de Cuba es esa y por eso pienso que las nuevas generaciones y día como parte de las nuevas generaciones han mamado esa historia y esto es lo que nosotros sencillamente hay que expandir sin malcriar a ninguna de las generaciones que han enfrentado desde la colonia hasta el triunfo revolucionario la gente dio paso al frente por sí sola por aprender de la historia pudiéramos decir que todos los revolucionarios han sido autovidactas de la historia y nos hemos convencido exactamente de que hay que repetir esas mismas hazañas en otro contexto pero nadie nos vino a reclutar es la observación misma la conciencia revolucionaria los problemas que enfrenta el país los caminos donde tiene que transitar y cada vez es más complicada la situación el propio mismo Raúl incluso y lo expresó también día en la asamblea el cerco se va se va cerrando se va cerrando y se va cerrando porque ¿qué fue lo que lo han dicho? la madre de todos los problemas en el continente lo tiene Cuba y Cuba tiene que desaparecer es así de una manera o de otra y nosotros tenemos que tener conciencia de eso y nosotros tenemos que ser somos y tenemos un duro un hueso duro de roberto una espinita que se le está en la garganta y que no se le va a poder traer le agradezco muchísimo me gustaría solamente una pequeñísima última pregunta ¿cuál es el secreto suyo para estar en combate a los 85 años como si tuviera todavía ven 86 86 eso la revolución no le podemos fallar a la revolución en ningún sentido y en la medida en que usted no está en capacidad física mental política ideológicamente de afrontar las tareas que la revolución te pone por delante yo no me sentiría bien ya hablando personalmente y por eso trato por todos los medios de estudiar y leer y aprender cada día más de de las experiencias de la revolución y de las enseñanzas de los jefes de la revolución sencillamente y ese es el secreto es el compromiso revolucionario y para ello usted tiene que estar acta físicamente acto para enfrentar eso y una posible invasión que no se descarte a algún momento dado se vuelvan locos y traten de desembarcar en Cuba y si tratan de desembarcar en Cuba hay que estar en condiciones físicas para participar en la lucha en la primera línea como decía Lidero lo que mi papá es un un hombre muy familiar un hombre muy familiar y no le gusta que ninguno de nosotros estemos lejos mi papá es el tipo de de persona que que en los momentos más difíciles de la vida de uno siempre está ahí y siempre está ahí calmado con la con la mejor disposición de ayudar y y sobre todo con la mente fría que ese es el tipo de 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 persona que realmente resuelve problemas no el que se altera no el que él es él no se altera siempre nos ha atendido mucho cuando nosotros nos enfermamos no sé en la primaria en la escuela cuando nosotros nos enfermamos él era el primero en llegar antes que mi mamá inclusive siempre ha sido muy preocupado por todos nosotros no sé también nos ha inculcado mucho la por supuesto la las ideas las ideas revolucionarias mi papá es muy fidelista nosotros somos muy fidelistas es indiscutible que uno quiere un padre pero cuando un padre tiene ese tipo de cualidades excepcionales que es una persona así como como él que ha que ha vivido y ha hecho tanto creo que ese cariño ese amor se multiplica en respeto en admiración y es una cosa es grande muy grande y él es un gran hombre que además es capaz de enamorar y cautivar a una mujer de cantarte una canción de tratarte amorosamente cariñosamente yo estoy casi segura que muchas personas piensan que Ramiro es machista y que Ramiro es celoso yo te puedo garantizar que jamás en la vida ha sido celoso y que en su trato conmigo no es el trato de un hombre machista él siempre yo creo que incluso se alegra no es que haya permitido porque bueno yo soy un ser humano independiente no tengo que pedir permiso pero siempre le ha gustado y ha facilitado mi desarrollo profesional como ingeniera como profesora incluso como cuadro de dirección y yo creo que eso en un hombre como Ramiro es muy importante porque es una imagen totalmente diferente a la que las personas tienen yo me casé con Ramiro porque estaba enamorada de él y lo sigo estando 42 años después yo me casé con el hombre que tú no puedes separar al héroe de la persona cotidiana de la casa porque también es importante tener admiración por la pareja pero si hoy en día me tuviera que volver a casar me volvería a casar con él son 42 años donde no hemos podido estar mucho tiempo juntos hay veces que yo jugando le digo bueno nosotros todavía por el tiempo efectivo que hemos estado juntos todavía estamos de luna de miel comandante ¿cuán importante es la familia para un hombre que se dedica a la revolución? bueno mira la familia es un elemento fundamental y determinante en la vida en general y más en la vida de un revolucionario porque los revolucionarios tenemos desde mi punto de vista una cita con la historia y tenemos la premura de los tiempos en todo este proceso uno somete a la familia a ausencias prolongadas y posiblemente a desatenciones porque uno está ausente de la casa pasan lo cotidiano en donde muchas veces uno tiene que participar conjuntamente con la compañera y hay que decir que en el caso nuestro la familia juega un papel determinante y no la familia solo inmediata de la familia que formamos ella y yo sino la otra familia la familia de la que ella proviene que le ha dado durante todo este tiempo un apoyo inmenso a ella a sus hermanas desde el punto de vista de atender digamos a los muchachos sin esa atención a los muchachos y sin ese apoyo resulta muy difícil sencillamente que todo el conjunto de la familia se dedique no solo desde el punto de vista en el caso de ellas digamos profesional sino además entregarse por entero como se han entregado a la revolución y asumiendo responsabilidades desde muy jóvenes en la fe en la juventud en el partido en el partido en la juventud en el partido Muchísimas gracias Muchísimas gracias por su tiempo Y por haber Renunciado al silencio De tanto tiempo Gracias Y a ustedes gracias por su atención Por acompañarnos en este acercamiento En persona a uno Yo decía al principio de los apóstoles Les llama Ignacio Ramonet Bueno, porque acompañaban a Fidel Y siempre han estado junto al Pienso en Almeida En Guillermo En usted Por supuesto en Raúl y en el Che Que aún Fuera de la órbita física Sigue con la revolución Bueno, cuando se ha cumplido Bien la obra de la vida La muerte Porque no trasciende Mientras haya vigencia del pensamiento Y de reacción Y de rastro de los emocionarios No se mueve Así mismo, gracias A ustedes muchísimas gracias Por su atención Hasta luego encuentran La mesa de ronda Gracias Gracias, gracias Muchas gracias Gracias ¡Gracias! Música Música